Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una flor pequeñita conocida como rosa del desierto o ademium. Este es uno de los pedidos que me han hecho y les voy a demostrar cómo hacer esta flor. Es una flor muy bonita, muy elegante que usted la puede utilizar para diferentes ocasiones. A esta flor la vamos a hacer en color rosa, en fondant y color verde. A este verde le he agregado un poquito de amarillo para darle un color más natural. Es para el centro, vamos a utilizar un pétalo de rosa pequeño, una tabla para estirar la masa, una esponja durita para darle forma a los pétalos, un rodillo con cabecita para darle forma a los pétalos. Dos brochas, una para el color en polvo y otra para el agua, alambre número 26, alambre finito, un cuchillo puntiagudo, azúcar impalpable, un poquito de agua, color en polvo, color fucsia. Y también necesitamos un pedacito de papel aluminio que le damos una forma como de una campanita. Esto es para dejar secar la flor y una copa para colocar el papel aluminio. Vamos a empezar haciendo el centro primeramente, tomamos un pedacito de color verde pequeñito y hacemos una bolita en la palma de la mano. Esto es para el centro de la flor. Lo colocamos en el alambre, al alambre siempre doblamos la parte de arriba para que sostenga el centro. Colocamos un poquito de agua y lo colocamos en el centro de la bolita. Con los dedos presionamos la parte de abajo para pegarlo sobre el alambre. Y así, este es el centro, lo dejamos secar y cuando está ya listo, vamos a continuar haciendo la otra parte del centro. Para esto tomamos un pedacito más de color verde. Y colocamos un poquito de azúcar impalpable y vamos a estirar la masa bastante fina. Así, necesitamos un pedacito pequeñito. A este lo vamos a cortar con el cuchillo en forma rectangular, más o menos de un centímetro y medio de alto. Le damos forma de esta manera, una forma curva. Esto es para hacer el centro en forma campana. Así. Y la parte de abajo le vamos a cortar diagonal. Así. Esto es para el centro de la florcita. Es una flor muy bonita y muy fácil de hacerla. Así nos queda de esta manera. Voy a cortar un poquito más aquí para que quede muy limpio alrededor. A este lo vamos a dar forma de una campanita. Para esto le colocamos un poquito de agua en el lado izquierdo, derecho, no importa cuál. Le colocamos un poquito de agua, lo doblamos hacia adelante y lo unimos con la otra parte. Este es la parte donde hemos cortado diagonal. Y así nos queda en forma de campanita. A este lo vamos a colocar en el centro que ya lo tenemos listo. A este le vamos a colocar un poquito de agua alrededor. Y vamos a colocar el centro. Colocamos el alambre en la parte del centro de esta manera. Y con los dedos presionamos la parte de abajo para unirla al alambre. Así. Esta es la campanita del centro. A esta la vamos a dejar secar. Y cuando está lista, vamos a hacer los pistilos. Para esto tomamos un pedacito de fondant del mismo color, verde. Y lo estiramos sobre la tabla de esta manera con los dedos presionando un poquito, no muy fuerte. Para que nos dé una forma alargadita y bastante fina. Esta es para los pistilos de la florcita. Que nos queden bastante finos para que la flor se vea más natural. Esta es una flor muy bonita que usted la puede utilizar para decoración de tortas, arreglos florales, centros de mesa. Esta es una flor muy bonita para la ocasión que usted desee utilizarla. Es una flor bonita, elegante y fácil de hacerla. Ahora vamos a cortar pedazos pequeñitos como de medio centímetro de largo. Vamos a cortar algunos. Vamos a cortar de 6 a 8 pedacitos. Y a esto los vamos a colocar en la campanita que la tenemos ya seca y lista. Le vamos a colocar un poquito de agua. En el centro de esta manera donde vamos a pegar los pistilos. Así. Vamos a colocar los pistilos. Vamos a colocarlos alrededor. De esta manera. Así que los vamos pegando con el agüita que le hemos agregado. Bien. Así los hemos colocado alrededor de esta manera. Esos son los pistilos, a este lo vamos a dejar secar, lo dejamos secar y cuando ya está listo, cuando ya está seco, vamos a estirar la masa rosada, color rosa, colocamos un poquito de azúcar impalpable y vamos a estirar la masa bastante fina para hacer los pétalos, para cortar los pétalos. Estiramos la masa bastante fina. Así, hemos estirado la masa bastante fina como usted puede ver. Ahora vamos a cortar cinco pétalos y los vamos a colocar sobre la esponja para luego darles forma. Ahora que tenemos listo, los hemos cortado los cinco pétalos, los vamos a dar forma. Así, para que la flor se vea más bonita y más natural. Estiramos a todos los pétalos y le damos forma alrededor. Así, de una forma delicada. El fondant es delicado y frágil. Lo hacemos con cuidado para que no se nos quiebre. Así. Ahora que los tenemos ya listos, los vamos a unir en el centro que ya lo tenemos seco y listo. vamos a colocar agua alrededor de esta manera. Esto es para unir los pétalos con el centro. Colocamos poquita agua y los vamos colocando los pétalos alrededor. Así, de esta manera. Colocamos un poquito más de agua y los vamos colocando alrededor. Colocamos un poquito más de agua, muy poquita agua para que no se nos arruinen los pétalos. Colocamos un poquito más de agua. Colocamos la campanita. Y a esta la vamos a colocar sobre el papel aluminio. Para que a esta le abrimos un huequito en la parte de abajo. Y colocamos el alambre. Este está en forma de campanita. Y así, damos la vuelta. Vamos a dejar secar sobre el papel aluminio. Así. Esta es la flor. La rosa del desierto. Es una flor muy bonita, muy fácil de hacerla. A esta la vamos a dejar secar. Y cuando ya está seca, le vamos a dar color. Vamos a colocarla sobre la copa. Para dejarla secar por lo menos un día. Y cuando ya está lista la flor seca, le vamos a dar color. A esta ya está seca. La vamos a dejar, le vamos a dar color. El color en polvo, el color fucsia. Un rosado subido. A este le vamos a dar color alrededor de cada pétalo. Y también en los pistilos un poquito de color. Vamos a empezar con los pistilos. A cada uno le vamos a dar color solamente en la puntita del pistilo. En una forma muy delicada. Cada uno de ellos le vamos a agregar color en polvo. Así. Ahora sí le vamos a dar color y vida a la florcita. Para que se vea más bonita y más real. Vamos a colocar color alrededor. Usted puede darle color cuando la tiene sobre el papel aluminio. O también sacarla del papel y darle color. Como usted desee hacerlo, en esta vez lo voy a hacer de esta manera. Pero usted puede sacarla también del papel y darle color alrededor de los pétalos. Así. Le vamos dando color alrededor. Así. Le hemos dado color. color a los pétalos. Es una flor muy bonita. Muy fácil de hacerla. Usted necesita solamente un pétalo. y tiene ya la flor cinco pétalos con el mismo cortador. Es una flor muy fácil de hacerla. Y una flor muy bonita, muy elegante, que usted puede utilizar para diferentes ocasiones. Así hemos terminado de hacer esta hermosa flor, la rosa del desierto. Es una flor muy bonita y muy fácil de hacerla. Amigos y amigas. Amigos y amigas, no olviden suscribirse a mi canal. Dele like a mis videos. Compártalos. Presione el botoncito me gusta. Suscríbase. Y yo les mostraré en los próximos videos cómo hacer otra clase de flores. Gracias. Hasta pronto, amigos y amigas. Que tengan un hermoso y bendecido día. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.